Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron sueno de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me saciaron hasta el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona, no Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un cateter Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Ay, no, me suero con perigina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Ay, no, me suero con perigina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Se te pere, te pere Eran las cinco en la mañana Seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño